Uno de los servicios que brinda la empresa Riteve a los costarricenses es la posibilidad de realizar una revisión técnica voluntaria. Esta se puede hacer en cualquier momento del año y es una herramienta muy útil si usted va a comprar carro, pues le puede solicitar al dueño que lleve el vehículo a un plantel y haga un chequeo completo para su mayor seguridad. La inspección voluntaria es una inspección que uno puede realizar en cualquier momento del año. Cuando es recomendada, por ejemplo, vas a comprar un vehículo, quiere saber que el estado de ese vehículo usado es el correcto. Entonces le pedís a la persona que te vende que te presente una inspección voluntaria de esa semana. Cuesta lo mismo que una inspección periódica. Si el vehículo está al día y le sale un defecto, no va a tener, no le van a retirar el sticker, o sea, no pasa nada. La hojita de hecho dice que es voluntaria y te permite, por ejemplo, estar seguro del vehículo que estás comprando. Otras opciones para utilizarla es luego de un accidente donde el vehículo haya sufrido muchas reparaciones y que queramos saber que el vehículo de verdad quedó bien. Antes de hacer un viaje largo, la gente que hace viajes de costa a costa en el país, de frontera a frontera, por ejemplo. Este tipo de revisión es la misma que deben pasar los vehículos una vez al año, por lo que se cuentan con equipos calibrados que le pueden brindar un mejor análisis del vehículo que usted va a comprar, o bien si debe realizar viajes largos. Efectivamente, o sea, lo que yo sí puedo decir es que es más completa que la que puede ofrecer cualquier otro lugar, porque nadie va a tener el nivel de equipos que tiene Riteve, con la calibración, somos fiscalizados constantemente por COCEV, estamos hablando de equipos alemanes de muy alta calidad, entonces es realmente un diagnóstico muy especial, por lo tanto es el oficial, pero que entonces te puede dar una manita en esas situaciones y realmente a un costo muy, muy accesible. Si usted quiere andar más seguro en las calles, podría realizar una revisión voluntaria una vez cada seis meses, así complementa con la que se debe hacer cada año y le brindará mayor seguridad a su familia. Es exactamente igual, solo que cuando llegan a la ventanilla, le reportan a la persona que lo que quieren es una inspección voluntaria, eso es todo, por lo demás, mismo precio, no le va a afectar a nada y le permite tener todos esos beneficios. La recomendación sería la oficial y una voluntaria por año. Claro, yo creo que cada quien sabe a qué está sometido su vehículo, pero hacer una segunda revisión al año no está mal, estamos hablando de que sería una revisión cada seis meses, que es a lo que se somete la flota, por ejemplo, de transporte público. Nosotros sabemos que lamentablemente situaciones de la carretera o así pueden alterar los sistemas en cualquier momento, entonces hay flotas inclusive que realizan primero la inspección para saber qué tiene el vehículo para después solicitar y en reinspección ya pasan. Te digo, los usos son múltiples y definitivamente es un diagnóstico muy completo. Tome en cuenta que la revisión voluntaria tiene el mismo costo que la revisión obligatoria que se hace anualmente, y en este caso, si su vehículo sale con alguna falta grave, no tendrá implicaciones, aunque sí deberá corregirlas para cuando le toque su revisión técnica anual.